Ahí, ahí, ahí La cámara de el representante La música, la música Al compositor Little William Sí Sí ¿Voleu entrar a la película de esta película? ¿Voleu entrar a la 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 película de esta 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 película? ¿Voleu entrar a la película? ¿Voleu entrar a la película de esta 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 película? ¿Vale? ¿Valeu entrar a la película de esta película? 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 le sigue día a día y me dijo hostia porque no hacemos lo mismo pero cambiamos al asesino en serie por un superhéroe un superhéroe clásico de estos que vuelan que llevan capa pero que está en decadencia y aparte creo que si no fue en esa conversación ya la siguiente me vino con el título de capa caída y me dijo que ya tenía el actor que conocía a un actor que se llama juan jopardo y que es muy mal y seguro que lo va a hacer o sea tú no sabías lo que se te venía encima por aquellos en aquellos momentos ahora ahora voy yo pero así así empezamos a escribir el guión o sea teníamos el falso documental del superhéroe en horas bajas el título capa caída y juanjo de protagonista y así empezamos a escribir en unos meses tuvimos una primera versión que se la enviamos a él y pues a los pocos días nos contestó y nos dijo que le había encantado que se apuntaba y ahí ya pude comprobar que tenía muy buen criterio y bueno hicimos unas cuantas lecturas y ahí ya juanco se hizo con el personaje incluso no paraba de aportar ideas la mayoría pues que encajaban e incluso hay gags improvisados que se van a quedar en la película y bueno luego apareció rafa que hay que decir que al principio el personaje antes de tener al actor pues casi no no aparecía era más bien la voz en off detrás de la cámara pero cuando empezamos a hacer las lecturas de guión y vimos que encajaba y que tenía una química muy buena con juanjo pues fuimos ampliando el personaje y lo hemos convertido una especie de Michael Moore toca pelotas es un cabronazo básicamente pero bueno ya veréis que lo hace muy bien bueno luego también hay pues un montón de actores que bueno que han llevado muy dignamente los las frases que les hemos hecho decir y los trajes que les hemos puesto e incluso nos nos siguen dirigiendo la palabra por algunos y hasta yo tengo que decir que salgo eso es muy importante hago un algo de muerto en albornoz esto me lo propuso santi si no 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 pude rechazarlo es un papel que llevo preparando toda mi vida y bueno en otro corto que había hecho con santi en el que también hay mucha gente de capa caída que participado que participó pues ahí me hizo hacer de violador se hará hecho de violador de puerto y ya temo lo que me va por poner en la siguiente que no sé será de violador muerto las posibilidades son infinitas y bueno también quiero agradecer a todo el equipo técnico que lo ha dado todo por amor al arte literalmente espera esperamos luego poder repartir los beneficios y bueno para acabar decir que capa caída pues no no es una parodia del cine de superhéroes del cómic de superhéroes es más está hecho con todo el respeto yo mismo soy un aficionado desde que tengo uso de razón este tipo de cómic y al cómic en general y bueno que no hemos inventado nada nuevo con el paso documental de un superhéroe pero creemos que la combinación de todos estos elementos en una misma película añadiendo elementos de humor humor bastante negro drama incluso crítica social es inevitable en estos tiempos no con la con la con la mierda que se oye en las noticias que no se impregne un poco lo que es lo que escribes y bueno para acabar simplemente decir que estamos muy contentos de que se presente aquí y que bueno esperamos acabarla en breve poder estrenar la en muchos festivales y no sé encontrar un productor o un socio capitalista que le guste mucho el proyecto y nos de muchos miles de euros para para promocionarla como como magno manda eso es la que ya está gracias bueno sí sí aquí hay un señor productor ejecutivo de la que quieres sí hola bon dia felicitats a tots vosaltres per la feina que heu fet llavors primer us voldria fer dues preguntes si com aquí aquest és un primer pas i teniu un projecte de futur per continuar fent pel·lícules i llibrant continuant en aquest aspecte i segons manera sapiguessi la pel·lícula aquesta capa caída és una comuna saga i teniu previstes la possibilitat de desenvolupar cap a caída un o dos tres i quatre aquí d'aquí 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 res més felicitats i per molts anys vinga bueno bueno gràcies a la primera pregunta quina era sí 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 al fer aquest projecte eh hem hagut de muntar una productora i aquesta productora i hem fet hem fet dos curs en aquest any que portem de productora i sí que tenim estem començant a preparar coses pel futur eh en un principi cap relacionada amb magno però sí que li estem donant a començar a donar voltes a fer la preqüela que la preqüela seria pel·lícula de ficció a l'uso diguem-ne seria des dels anys 20 fins fins a l'actualitat pel·lícula d'època i bueno jo crec que Santi i Ramon ja estan donant-li voltes i sí que és cert o sigui aquesta és una conversa que vam tenir la setmana passada Sant i jo i i sembla que si funciona cap a caída seria el següent projecte que ens agradaria fer però ja encantaria amb diners mai més tornaré a la meva vida a fer una pel·lícula sense diners això ho sap tothom eh llavors el següent pas serà fer-ho bé és a dir començar per la financiació buscar distribuïdors abans de començar a rodar tot el procés tradicional i sí la idea és fer una altra pel·li sempre que Juanjo vulgui clar no bueno después de dicho esto creo que tendré que acaparar toda mi agenda durante dos años por favor algún voluntario hay que arribar a temps abans i no sé si heu dit i també l'altra pregunta és que a quitar la capa caída si serà bona o què serà una pel·lícula dels éxits. No te m'entens res. No perdó. No s'escuta bé. Sí, sí, sí. Qué quiero decir, qué día se estrenarà la pel·lícula y qué éxitos tendrá la pel·lícula, qué éxitos, si tendrá muchos éxitos o... Bueno. Sí, dos preguntas en una que esperamos ya tener respuesta en breve. Es decir, estamos esperando la financiación fuerte. Claro, es decir, necesitamos ahora mismo una distribuidora. ¿Alguien conoce? Por favor. Claro, es decir, ahora mismo el proyecto está hecho. Hay un proceso ahora mismo que se está llevando a cabo de terminar de montar la película. Lo que ocurre es que hoy en día el cine, la mal llamada industria nacional, anda de muy capa caída. Propiamente dicho, está muy bien traído. Hombre, yo tengo que decir que cuando Santi me propuso el título, capa caída, lo primero que hice fue al Google para ver si había alguien que había tenido la misma genial idea de titular algo con capa caída. Y lo único que encontré es varios artículos que decían que el cine español estaba de capa caída. Claro. Y yo dije, bueno, pues con esto ya lo hundimos del todo y ya... Sí, sí. O sea, posiblemente no volveremos a trabajar durante años. Pero, no, no, el problema es eso. Es decir, el cine español hoy en día no tiene salida, pero porque no hay cuota de pantalla. Es decir, se hace cine. Todo el equipo que trabaja en esta película, somos profesionales del medio y llevamos años trabajando. El problema es que se hacen producciones, no todas las que nos gustaría, pero muy pocas ven la luz. ¿Vale? Y ese es un problema que tiene la industria cinematográfica española. Y entonces, de eso, poco puede hacer Magno. A no ser que se ponga el traje empezar a repartir hostias por doquier. Sí, pues el tío tiene carácter, ¿eh? O sea, ahí donde le veis. Lo más chungo que ha parido mal. Entonces, bueno, ojalá tengamos fecha respondiendo a tu pregunta en breve y que podamos disfrutar de esta peli, ¿no? Es una crítica también un poco al ser humano, a la mala hostia que llevamos todos dentro. Pero esperemos que recuperemos ese estado de salud tan formidable que teníamos antes del cine. Hola, buen día. Buenos días. Veo que las desgracias ya no las acaparan los yanquis, que todo les pasa a ellos. Veo que pasa en Barcelona. No sé si esa caída de la Sagrada Familia está sincronizada con el paso del AVE, que en ese momento está realizando esos magníficos viajes y que nos une con Europa. La pregunta es, ¿qué pasa en España? Porque vas a Estados Unidos y escarbas en el pasado. Está Daniel Boom, David Crockett, te vas al Reino Unido y tienen a Sir Arthur, Rey Arturo. Te vas a Francia y tienen a Asterix y a Belix. Y España tiene a Torrente. No es motivo de orgullo ni de satisfacción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mortadelo y Filemón, sí. ¿Qué pasa aquí? Báñez y el gran básquet, sí. ¿Qué pasa con los superiores españoles? Nos quedamos con el CID, nos quedamos con, en fin, con la mitología. ¿Con qué nos quedamos? ¿Por qué el cine español otra vez se ha muerto? Porque los doblajes perfectamente interpretados se han comido el verdadero cine español. Bueno, como esta es un poco de cómic, esta pregunta la contesto yo. A ver, está claro que el género de superhéroes funciona muy bien en Estados Unidos. Funciona realmente muy bien. Aquí en España tenemos mucha cultura de cómic, pero tenemos mucha menos cultura de cómic de superhéroes. Has mencionado a Mortadelo y Filemón. Tenemos a Super López, que es un personaje excelente. Precisamente, el salón se ha presentado ahora el nuevo cómic de Han. Pero sí que es verdad que como superhéroes españoles no se ha llegado a hacer ninguno serio, ninguno real, ninguno que funcione. Evidentemente, tampoco se podía llevar ninguno al cine si no había ninguno que funcionara, porque la financiación que hay en España, como para hacer aquí un mano festil en España, con medios españoles, sería... ¿O un, perdón? O un, ah, bueno, para eso sí. Para eso sí, pero en cuanto a superhéroes, ya te digo, o sea, yo creo que este es el primer proyecto que se hace, bueno, creo no, es el primer proyecto que se hace en España de esta temática y me parece que hay que tener unas narices como el caballo de Espartero para hacer algo así y para atreverse a inventar un género así en España cuando no lo había. Sí, sí, Montijo. Pasa en Barcelona y en Montijo, que aquí tenemos representantes de Montijo. Montijo es un pueblecito al lado de Badajoz donde presuntamente nació Magno, bueno, apareció, por primera vez apareció en Montijo. Sí, el primer origen de Magno está documentado en un orfanato de Montijo y, bueno, no se explica más su origen, pero es que Santi y yo la idea que tenemos es que ni él mismo sabe de dónde viene. Sí, prácticamente es así. Las Torres se vienen los mundiales para la Torre. Bueno, nos hemos planteado varias cosas, las Torres Quía, el Congreso de los Diputados, el Pirulí e incluso el Parlamento, pero nos hemos quedado ahí, la Sagrada Familia, que ya tendremos movida con ellos porque creo que además tiene derechos. Entonces, no os voy a decir cómo continúa el plano, el plano de cómo cae la cruz de la Sagrada Familia. Tiene un... su seguimiento es curioso, entonces si nos denuncian vamos a hacer como hizo Superman con, creo que es la banderita en el Congreso, ah, no, la cúpula del capitolio, ¿no? Que fue y la puso en su sitio. Entonces, si tenemos un poco de movida, igual cogemos la cruz y Magno lo hacemos, que vuelva para atrás y la pongan. Esa secuencia está pendiente de ser rodada, pero vamos. En breve, en breve nos ponemos a ello. Bueno, sí, como queráis, si no hay más preguntas, ¿os apetece volver a ver el tráiler? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, pues, como dura tres minutos... Ah, mira, aquí hay una. ¿Quedais un libro o suelito? A pulmón, a pulmón. Hola, buenas. No te preocupes, me viene un poquito más tarde. Tres. Sí, sí. Nada, que he visto el tráiler y a lo mejor ahora lo vuelvo a ver y digo, vale, respuesta conseguida. Pero, ¿qué hay de la némesis de Magno? ¿Hay super villanos? ¿Hay un némesis? Es que me he quedado ahí en plan, vale, es él, es su historia, pero qué hay de los padres. El problema es que si haces un tráiler contando todo el argumento, mucha gente dice, ya no voy a ver la peli, que es lo que muchas veces pasa. Ves un tráiler y dices, ¿para qué voy a ir a ver la película? Ya me lo han contado todo. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Se ha presentado lo que bien comentaba Ramón, ¿no? Es decir, es un falso documental, la idea de que es un falso documental, un tipo, periodista, descubre a Magno, este tipo que de repente se ha oído a lo largo de la historia de su presencia, de su existencia, y deriva en ese falso documental que le están haciendo sobre la vida de él y van a surgir una serie de acontecimientos. Hasta aquí no se puede decir más, porque posiblemente mucha gente, si tú empiezas a hacer un tráiler y presentando todo el tipo de efectos, todos los malvados que en un momento van a aparecer, la gente va a decir, ya, ¿para qué voy a ir a verla? Que eso pasa con el cine americano muchas veces, ¿eh? Eso pasa con Spiderman, eso pasa con Iron Man, eso pasa con Freire Man, con todo lo que acaba en Man. Yo no sé por qué, excepto Superman, que es nuestro gran dios, lo demás, es una catarsis, tío. Entonces, ese es el problema, que hemos preferido dejar cositas en el tintero para que la gente tenga un interés en ir a verlo, ¿no? Hombre, hay una pista también, ahí se ve un robot, ¿y quién lleva ese robot? Solo no va, ¿eh? Ahí está, claro, ahí está la cosa. Sí, entonces hemos preferido dejar cositas para que el espectador, oye, pues tenga interés, ¿no? Por eso yo creo que está de puta madre no poneros al tráiler otra vez, y os quedáis con ganas, cabrones, ¿eh? Os quedéis con ganas y ya está el estreno, que joder, macho, me dijeron que me lo iban a volver a poner y no me lo han puesto, joderos. Hasta el estreno ya no vais a ver la película, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Haciendo amigos, este es Magno, este es el espíritu de Magno. Ese es Magno, en realidad. Claro, Magno. Es que todo, ah, la ancianita, la ancianita que ha dado una patada, ya está en edad, senil, esa señora necesita ya más ayuda, gasto a la subida social, gasto de hospitales. Basta ya. Y lo voy a dejar aquí, para que luego sigáis pensando, ¿esto es un sinvergüenza? Bueno, era broma. Pero os vais a quedar sin verlo. Por tiempo, ¿eh? Bueno, no, 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 no. ¿Una pregunta más a usted? Sí, claro, buena idea. Es para Magno. Magno, tú estás de casa, y llega el guión, lo ves, y ¿cómo te preparas el personaje? Qué grande. Es que cuando yo vi el guión, claro, Santi como estaba medio loco, y yo ya había trabajado con él, me esperaba cualquier cosa. Dije, no, te voy a mandar esto tal. Digo, bueno, vale, perfecto. Dice, pero no hay un duro. Digo, bien, perfecto. Esa es la actitud, Santi. Venga ahí, haciendo amigos, venga. Entonces el guión es tan potente, y me parecía tan brillante, estaba tan bien escrito, que dijimos, vamos a alejarnos de todo ser con capa. Aunque la llevemos, pero Superman tiene un perfil, yo qué sé, ahora no me viene a ninguno con capa, porque ahora como está todo ceñido. Entonces, claro, dijimos, vamos a odiar todo eso. Vale, muy bien. Entonces hemos creado un tipo muy español, y los españoles somos hijos de puta. Son muy cabrones. O sea, esta película, si hubiera querido el Segura, lo hubiera hecho. Pero que no queremos su dinero. No queremos el dinero de Segura. Un dinero ganado con torrente, no. Oye, queremos un dinero limpio. Entonces, Magno es... Yo le dije a Santi, hay que darle este rollo, tío. O sea, es un cabrón, es un hijo de puta. Magno, en el fondo, es lo peor que hay dentro de ti también. Sí, sí, amigo, tú eres malo también. Te estoy viendo. Soy Magno. No, sé lo que estás pensando. ¿Sabes? Entonces, hemos buscado ese rollo. Es un giro de tuerca, pero hemos intentado no llegar al límite. Ya veréis que no estamos muy desfasados. Hay mucha comedia, mucho humor negro en la peli. Y yo creo que es una crítica también al sistema, ¿no? En el que estamos todos de una manera u otra inmersos. Entonces dije, venga, talante. Y como Santi está loco, yo también, pues venga. Y no ha venido a por nosotros, pues venga. De momento. Menazas lo van a poner. Las enartecidas masas se remolinen gozosas en la plaza para rendir homenaje al gran héroe nacional, en el que se recordará como gran día de júbilo por generaciones. La gente se alboroza con el orgullo de saber que el gran héroe al que aclama el mundo entero, para de la civilización, es español. Ahí está el protagonista de la jornada, recibiendo el cariño y admiración popular.